El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a permitir extraer información oculta de tus aplicaciones de una manera muy sencilla. Lo primero que debes tener realizado en tu dispositivo es el jailbreak. Y para que sepas cómo hacerlo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia, que puede ser Zebra o Silio. Estas son las aplicaciones que te permiten instalar tweaks después de realizar el jailbreak. En este caso, la demostración la haremos con Silio. Una vez que haya abierto, vamos a la parte inferior donde aparecen las fuentes allí que están cargando y esperamos hasta que termine este proceso. Luego, vamos arriba a la derecha allí en el signo más y lo vamos a estar presionando y tenemos que estar escribiendo. La siguiente repo que está ahí en pantalla también va a estar en la descripción. Esta es la del mismísimo creador del mundialmente famoso tweak de Watusi. Ahora le vamos a dar acá en añadir fuente. Esperamos hasta que esta sea agregada. Y luego, vamos a venir abajo a la derecha en el ícono de buscar y vamos a estar escribiendo acá el nombre del tweak que es AppData. Ahí lo vas a estar encontrando en el día en el cual se grabó este video. Está en la versión 1.4.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Luego tocamos ahí en el botón de obtener y se va a estar habilitando allí este banner. Luego, vamos a tocar allí en esa pestañita para estar enviando esta ventana hacia abajo. Vamos a retroceder en el buscador y vamos a estar instalando un segundo tweak que también es gratuito el cual es un complemento para que esté funcionando AppData y es Filsa File Manager. Ahí también puedes estar viendo la versión en el día en el cual se grabó este video. Va en la versión 4.0.1-1. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Para Filsa no hay que estar agregando ninguna repo especial debido a que está en Big Boss y esta repo ya viene por defecto con todos los jailbreak. También vamos a estar tocando allí en el botón de obtener y vamos ahí abajo al banner y van a estar apareciendo muchos más paquetes. No te preocupes, son los complementos para que funcione Filsa. Y ahora sí, vamos a tocar acá en el botón de confirmar y esperamos a que cada uno de estos paquetes sea descargado. Luego cada uno de ellos se va a estar instalando y cuando finalice se va a estar habilitando en la parte inferior el botón para hacer un Respring. Eso quiere decir reiniciar el Springboard. Ahora lo vamos a estar presionando y esperamos hasta que regrese el dispositivo. Ahora vamos a estar revisando los ajustes de AppData para aquello vamos a venir acá a las configuraciones de iOS y una vez que estemos dentro tiene que estar buscando donde están los ajustes del tweak. En mi caso se encuentran acá y ahí los podemos estar viendo. Es la primera opción que nos entrega de la activación. ¿Cómo poder estar accediendo a este menú oculto para sacar la información privada de cada aplicación? Tiene dos opciones. La primera es simplemente para estar deslizando hacia arriba en el ícono de cada aplicación o dejar presionada sobre una aplicación para que en el menú del Force Touch te esté apareciendo la aplicación de AppData. Y luego respecto a la apariencia es cómo quieres obtener la información en una tarjeta que esté en modo oscuro, en modo claro y el automático va a depender de cómo luce ahora tu sistema operativo. Si es que retrocedemos nos muestra acá en la parte de la info todo lo que vamos a estar extrayendo con este tweak y obviamente lo que yo te voy a estar mostrando y explicando a continuación. Y luego al final aparece allí el desarrollador Te recomiendo obviamente que le estés siguiendo y en su cuenta de Twitter porque realmente publica contenido que es muy valioso para nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a ver cómo es que funciona este tweak. Vamos con WhatsApp. Entonces si dejamos presionada sobre ella si te das cuenta de entre todas las opciones que aparecen acá ahí la vas a encontrar. Ahí está AppData. Y una vez que ingresamos ahí tienes todas estas opciones para estar explorando de esta aplicación y la segunda forma para estarlo obteniendo era deslizar hacia arriba y también lo vamos a hacer con WhatsApp deslizamos hacia arriba y ahí van a estar apareciendo todos estos datos. Y vamos a partir con el nombre de la aplicación. Si te das cuenta al lado de WhatsApp está este pequeño ícono si es que tú lo estás presionando lo que vas a obtener es la posibilidad de estar cambiándole el nombre a la aplicación. Puedes estar escribiendo allí el que tú desees luego simplemente le das ahí en Change y este ya va a ser renombrado. Ahora, si tú quieres estar colocando el nombre original de la aplicación tienes que volver a tocar en ese pequeño ícono y le das ahí en Reset y este lo va a regresar. Y debajo del nombre de WhatsApp está este net.whatsapp.whatsapp eso es el Bundle ID. Si es que tú lo copias presionando ese pequeño ícono que está al ladito te va a estar apareciendo este mensaje y ahora, ¿qué puedes hacer con esta información? Muchas cosas. Una de las más comunes es que si tú tienes aplicado un tema en tu dispositivo y hay uno de los íconos que no es cambiado con este tema tú puedes enviarle el Bundle ID al creador del tema para que cree un ícono para que luego este pueda cargar automáticamente y tengas ese ícono personalizado. Ahora, debajo aparece ahí la versión de la aplicación cuánto pesa esta misma y también aparece acá un pequeño ícono del App Store que si lo estamos presionando lo que va a hacer es que nos va a estar enviando acá a la tienda de aplicaciones de Apple y nos va a estar mostrando acá para estar viendo alguna información especial si es que así la necesitamos. Ahora, si es que seguimos viendo acá en las opciones tengo esta opción que lo que nos va a permitir es estar cambiando el número o borrando simplemente las notificaciones que aparecen de hecho, si es que tú lo estás presionando como WhatsApp en este momento tiene cero notificaciones desde ahí tú lo puedes estar cambiando actualizando de hecho, podemos colocarle que tenga 17 y le damos acá en Update y va a estar cambiando aquello de hecho, si volvemos ahora a la aplicación si te das cuenta ahí en WhatsApp ahora efectivamente están apareciendo esas 17 notificaciones y también lo puedes estar eliminando tocas ahí nuevamente en el botón le das acá en Clear y luego las va a quitar y si es que volvemos a revisar ya fueron eliminadas tal como puedes ver entonces, si hay alguna aplicación que te molestan las notificaciones con esta opción lo puedes eliminar también aparece la opción para estar borrando la caché de esta aplicación también va a estar borrando todos los archivos temporales y esto te va a permitir estar eliminando allí un poco de espacio y estar recuperando quizás megas o gigas en tu dispositivo ahora, no te preocupes que con esto no se va a borrar información privada mensajes, fotos, videos audio de WhatsApp nada por el estilo simplemente en la caché esos archivos temporales que en realidad no son tan trascendentales y luego aparece la opción de Clear App Data así que la estamos presionando acá nos aclara que lo que va a estar eliminando es todo lo que se encuentra en la carpeta de librería y de documentos que son carpetas ocultas ahí de WhatsApp y de cualquier aplicación si le das acá en Clear ahora sí esto sí que va a ser una limpieza de la aplicación borrando todas tus fotos videos, mensajes, contactos vas a dejar la aplicación como si la hubieses instalado por primera vez allí en tu dispositivo y ahí como yo tengo ya casi 4 GB esos GB los estaría recuperando automáticamente en el almacenamiento de mi equipo y al lado aparece ahí Reset Permissions y aparece un número 7 y si lo estamos tocando son los permisos que se le han dado a la aplicación si es que le doy acá en Reset lo que va a estar ocurriendo es que va a quitar todos los permisos que yo le he dado por ejemplo a las fotos a la cámara al micrófono a la localización al clima etcétera es decir tal como te decía recién dejar la aplicación completamente limpia como si fuese la primera vez que la hayas instalado y el último icono que aparece allí el de Offload App si es que lo estamos presionando nos dice que lo que va a hacer es va a estar recuperando almacenamiento en tu dispositivo va a eliminar la aplicación pero pero va a conservar toda tu información personal eso quiere decir que si pensamos en Whatsapp como ejemplo va a conservar todas tus fotos contactos aplicaciones nota de voz documentos enlaces etcétera pero lo único que se va a dedicar a hacer es a instalar solamente los archivos de la aplicación repito conservando todos tus datos personales ahora abajo aparece la opción de More Info para estar viendo más información sobre la aplicación ahí nos muestra ya datos de la versión interna la versión mínima de iOS con la cual está funcionando y luego se está buscando información específica aquí va a estar apareciendo en cada uno de estos menú entonces simplemente tiene que estar allí explorando hasta que encuentres lo que andas buscando ahora si es que retrocedemos aquí luego viene la parte acá de los contenedores y el por qué tuvimos que estar instalando Filza si es que dejamos presionado acá en el bundle nos da dos opciones para estar copiando lo que es esta ruta o también para estar abriéndolo con Filza si es que no dejas presionado y simplemente le das ahí un toque automáticamente va a estar abriendo ahí Filza y mostrando la aplicación de WhatsApp para que puedas estar ingresando y estar buscando acá datos que sean más privados cosas que específicamente necesitas de esta aplicación desde acá debes tener mucho cuidado porque si llegas en algo que no sabes vas a tener problemas con la aplicación no va a funcionar correctamente pero no hay nada de que temer porque luego lo que podríamos estar haciendo es estar ocupando la opción esta de la de Offload App y va a estar reinstalando la aplicación conservando toda tu información privada pero simplemente te advierto para que tengas ese cuidado si quieres ver también los datos de la aplicación también puedes dejar presionado sobre ello y simplemente dándole un toque se va a abrir ahí la aplicación de WhatsApp y de entre todas las aplicaciones que tienes acá en tu dispositivo ahí te la va a estar mostrando para que ingreses y puedas estar explorando la carpeta allí que tú necesitas y estar sacando la información que tú requieres en ese instante y por último lo que aparece acá abajo tiene que ver con todos los grupos con los que está asociado esta aplicación por ejemplo acá hay un family de Facebook acá está el family de WhatsApp entonces se va repitiendo la misma historia dependiendo de lo que tú andes buscando puedes estar accediendo allí al que desees simplemente le das ahí un toque y te va a estar mostrando ya la carpeta a la cual tú estás requiriendo los datos para ingresar simplemente le damos ahí un toque y ahí la puedes hallar son como accesos directos en realidad a información privada que tú puedes estar necesitando para uno u otro motivo allí con la aplicación que tú quieras si quieres saber qué otras cosas se está realizando acá en mi canal luego que te suscribas y actives la campanita te recomiendo que vengas acá a la parte superior a la lista de reproducción y estés ingresando a esta que tiene por nombre reviews de tweaks y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros tweaks donde te enseño cómo estás realizando un viaje al futuro y sacando del aburrimiento a tu dispositivo iOS o iPadOS y todo esto gracias al jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau